¡Uh! 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 En la casa de gallina pintadita Ves muchísimos pollitos que alegría Fiestas de cumpleaños hay todos los días Y mucha diversión donde vive la gallina La gallina y el gallo coragó En la casa de gallina pintadita Para comer todos hacemos una fila Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Tu lugar vas a perder ¡La gallina y el gallo coragó! En la casa de gallina pintadita Antes de dormir hay música bonita Lavar los dientes y un cuento en la camita Es un sueño como vive nuestra amiga ¡Oh! 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 ¡ Lengua de fuera, mene el rabo sube la pata y hace pipí Lengua de fuera, mene el rabo sube la pata y hace pipí Au 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 El perro labra cuando hace au au Levanta la pata para hacer pipí Penea su rabito para saludar Con la lengua afuera para sondeír Ah, si es un amigo lo que buscas al crecer Si el perro tu amigo puede ser Avienta la pelota, el ato irá de vuelta Esa amistad solo de ti va a depender Lengua de fuera, mene el rabo, sube la pata y hace pipí Lengua de fuera, mene el rabo, sube la pata y hace pipí Au, 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 au Au, 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 au El perro ladra cuando hace au, au Levanta la pata para hacer pipí Penea su rabito para saludar Con la lengua afuera para sonreír Ah, si es un amigo lo que buscas al crecer Si el perro tu amigo puede ser Avienta la pelota, el ato irá de vuelta Esa amistad solo de ti va a depender Lengua de fuera, mene el rabo, sube la pata y hace pipí Lengua de fuera, mene el rabo, sube la pata y hace pipí Lengua de fuera, mene el rabo, sube la pata y hace pipí Lengua de fuera, mene el rabo, sube la pata y hace pipí ¡Suscríbete al canal! 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 Van tres noches que no duermo Lara Pues perdí a mi gallito Lara Pobrecito Lara, tan chiquito Lara Lo perdí en el jardín Él es blanco y amarillo Lara Tiene la cresta rojita Lara Aletea Lara, abre el pico Lara Él hace kiriquiqui Ya busqué el mato grosso Lara Amazonas y para, oh Lara Lo encontré, oh Lara Mi gallito Lara en el certón Deseará Van tres noches que no duermo Lara Pues perdí a mi gallito Lara Dobrecito Lara, pobrecito Lara Tan chiquito Lara Lo perdí en el jardín Él es blanco y amarillo Lara Tiene la cresta rojita Lara Aletea Lara, abre el pico Lara Él hace kiriquiqui Ya busqué el mato grosso Lara Amazonas y para, oh Lara Lo encontré, oh Lara Mi gallito Lara Mi gallito Lara Es el tún Deseará Tiene la cresta rojita Lara Tiene la cresta rojita Lara Tiene la cresta rojita Lara forbun Los pollitos dicen pío, pío, pío Cuando tienen hambre, cuando tienen frío La gallina busca el maíz y el trigo Les da la comida y les presta abrigo Bajo sus dos alas acurrucaditos Hasta el otro día duermen los pollitos Los pollitos dicen pío, pío, pío Cuando tienen hambre, cuando tienen frío La gallina busca el maíz y el trigo Les da la comida y les presta abrigo Bajo sus dos alas acurrucaditos Hasta el otro día duermen los pollitos Le tiré el palo al gato Tomás el gato No murió Doña chica Se admiró Del maullido Del maullido Que el gato dio Le tiré el palo al gato Tomás el gato No murió Doña chica Se admiró Del maullido Del maullido Que el gato dio ¡Miau! 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 Le tiré el palo al gato Tomás el gato No murió Doña chica Se admiró Do, do Del maullido Del maullido Que el gato dio ¡Miau! ¡Miau! No mereces más al gato Do, do Porque el sol sol No se hace ser El gatito Do, do Es nuestro amigo Do, do No debemos maltratar a un animal ¡Jamás! Palomita blanca Palomita blanca ¿Qué estás haciendo? Lavando ropa Para el casamiento Voy a bañarme Voy a cambiarme Y a la ventana Enamorarme Pasó un joven De traje blanco A sombrero Al lado Mi enamorado Lo invité a entrar Y a sentarse Escupió en el suelo Limpia eso cochinón Y ten más educación Limpia eso cochinón Y ten más educación Palomita blanca ¿Qué estás haciendo? Lavando ropa Para el casamiento Voy a bañarme Voy a cambiarme Y a la ventana Para enamorarme Pasó un joven Pasó un joven De traje blanco Sombrero Al lado Ay Mi enamorado Lo invité a entrar Y al sentarse Escupió en el suelo Limpia eso cochinón Y ten más educación Limpia eso cochinón Y ten más educación Limpia eso cochinón Y ten más educación Y ten más educación Limpia eso cochinón Y ten más educación Limpia eso cochinón Para hacer cuá ¿Cuá cuá? No Tú eres una gallina No, no, no Quien hace miau Es el gato ¿Miau? El gato Tú eres una gallina ¿Recuerdas? No, no Quien hace guau guau Es el perro Tú eres una gallina Di coco No Cocó 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 Es el gato Cocó 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 ¡Gracias! El sapo no se lava el pie No se lava porque no quiere Él vive en la laguna y no se lava el pie porque no quiere El sapo no se lava el pie No se lava porque no quiere Él vive en la laguna y no se lava el pie porque no quiere ¡Qué apestoso! Esa música del sapo está muy fácil, ¿no? Vamos a cantar usando solo una vocal Entonces vamos a comenzar por la A El sapo no se lava el pie No se lava para ganar cara El papa no se lava la laguna y no se lava el pa para ganar cara ¡Ca pastaza! Ahora usando la E y luego las demás El sapo no se lava el pie No se lava porque no quiere El bebé el lele que no se lava el pie porque no quiere ¡Qué apestoso! El sapo no se lava el pie no se lava el pie porque no quiere El bebé el lele que no se lava el pie porque no quiere ¡Qué apestoso! El sapo no se lava el pie 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 no se lava Mariana cuenta uno, Mariana cuenta uno, es uno, es uno Es Ana, viva Mariana, viva Mariana Mariana cuenta dos, Mariana cuenta dos, es uno, es dos Es Ana, viva Mariana, viva Mariana Mariana cuenta tres, Mariana cuenta tres, es uno, es dos, es tres, es Ana, viva Mariana, viva Mariana Mariana cuenta cuatro, Mariana cuenta cuatro, es uno, es dos, es tres, es cuatro, es Ana, viva Mariana, viva Mariana Mariana cuenta cinco, Mariana cuenta cinco Es uno, es dos, es tres, es cuatro, es cinco, es Ana Viva Mariana, viva Mariana Mariana cuenta seis, Mariana cuenta seis Es uno, es dos, es tres, es cuatro, es cinco, es seis Es Ana, viva Mariana, viva Mariana Mariana cuenta siete, Mariana cuenta siete Es uno, es dos, es tres, es cuatro, es cinco, es seis, es siete Es Ana, viva Mariana, viva Mariana Mariana cuenta ocho, Mariana cuenta ocho Es una, es dos, es tres, es cuatro, es cinco, es seis, es siete, es ocho Es Ana, viva Mariana, viva Mariana Mariana cuenta nueve, Mariana cuenta nueve Es una, es dos, es tres, es cuatro, es cinco, es seis, es siete, es ocho, es nueve Es Ana, viva Mariana, viva Mariana Mariana cuenta diez Mariana cuenta diez Es una, es doce, es tres, es cuatro, es cinco, es seis, es siete, es ocho, es nueve, es diez Es Ana, viva Mariana, viva Mariana En mamá, en mamá un beso, en mi pan, en mi pan un queso Y el jardín, el jardín está lleno de flores Dame un, dame un abrazo, quédate, quédate a mi lado Muy feliz, muy feliz cantando este pedazo Ma, 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 pa, 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 ki, 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 cha, 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 cha Ma, 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 pa, 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 ba, ki, 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 hi, qua, cha, cha, cha Muchos juegos el día entero, y en la almohada ya tengo sueño Allá afuera un montón de estrellas en el cielo Una nube que va pasando, bicicletas, pelota y helado Y en mi sueño, en mi sueño todos van cantando Mama, 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 papa, papa, kiki, 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 kaka, kaka, kaka Mama, 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 papa, papa, kiki, kiki, kaka, kaka, kaka Los domingos son una entira, a, 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 a Carne asada, palo y salchichas, a, 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 a Esta vida es una delicia, esta vida es una delicia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!